¿Lo quiere oír? A ver, espérate, vamos, aquí una vez. Aquí está, ¿alguien lo quiere? Es una llamada del gobernador. Sí. Américo, mira, te están escuchando, aquí en la conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos? Pues, señor, siguiendo sus instrucciones de trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema. Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto de personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Muy bien, Américo, muchas gracias. Ya se informó y más tarde la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, va a detallar más, a ampliar la información. Así es, con lo que tengamos e inmediatamente se lo reportamos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias, a sus órdenes. Adiós, adiós.